En un hecho sin precedentes en la historia del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena y previo a la realización de una nueva versión de este certamen artístico-cultural, estudiantes del distrito participan de este concurso de pintura. A ver, sí, para nosotros la Fundación Festival Vallenato de Magdalena Medio es un orgullo grande lograr contar con varios muchachos de distintas instituciones de educación de bachillerato de Barranca de Nueja. En este primer concurso de pintura alusivo a folclor vallenato que nosotros en el marco del Festival de Acordeones de este año logramos implementar. El presidente del festival, Gregorio Ortiz de Palza, destaca el hecho. Es un orgullo grande porque hoy estos niños van a tener la oportunidad de que la gente los visualice, sepa quiénes son y de esta manera poder ser un grano de arena muy importante en el estímulo de este importante arte en estos niños con estos talentos. De manera que de verdad nos sentimos orgullosos, estamos aquí desde las instalaciones del Hotel Bachué, los niños llegaron muy puntual a la convocatoria. El profesor Francisco Savera destaca también este tipo de convocatoria. Bueno, en la mañana de hoy nos encontramos aquí participando en el concurso de pintura que ha realizado la fundación del Festival Vallenato del Magdalena Medio. Me parece que es un ejercicio muy interesante, ya que sus protagonistas en el día de hoy son estudiantes de secundaria de los colegios oficiales y privados de Barranca Bermeja y mediante un dibujo que ellos realicen, pues van a expresar allí todo el conocimiento que tienen acerca del folclor vallenato. El Festival de Acordeones en su nueva versión está previsto para noviembre próximo. La premiación del concurso la tendremos en el alto inaugural, en el alto de lanzamiento del festival, pero hoy en el transcurso del día sabremos quiénes fueron los tres ganadores de este concurso. El primer lugar recibirá 500 mil pesos en efectivo, el segundo lugar 300 mil y el tercero 200 mil pesos. Nosotros entregamos todo el material, los niños solo llegan a pintar.